El cielo se vuelve gris Si no estás aquí Ya no hay llamada perdida Pa' que me acuerde pasar por ti Quiero saber lo que haces No sé si estás con otro Ya vayas humanas ¿Qué pasó con nosotros? Baby, dime si te cansaste de mí Si nos vamos a seguir Dímelo en la cara Baby, dime si te cansaste de mí Si nos vamos a seguir Dímelo en la cara Dímelo en la cara Dímelo en la cara Ya no te escondas Dímelo en la cara Ya no te escondas Dímelo en la cara ¿Por qué me tratas de esa manera? ¿Por qué conmigo no eres sincera? No importa todo lo que vivimos Como en el carro rico lo hicimos No te comportes así Si yo estoy puesto pa' ti ¿A quién le estás mintiendo? Si tú vives loca por mí No aguanto este dolor Extraño tu calor El olor de tu piel El olor de tu piel Háblame claro por favor No aguanto este dolor Extraño tu calor El olor de tu piel Háblame claro por favor Baby, dime si te cansaste de mí Si tú vas a seguir Dímelo en la cara Baby, dime si te cansaste de mí Si tú vas a seguir Dímelo en la cara Dímelo en la cara Dímelo en la cara Ya no te escondas Dímelo en la cara Ya no te escondas Baby, dime si te cansaste de mí Raúl Alejandra Maríbe Mr. Nice God Mr. Nice God Mr. Nice God Duars Entertainment Duars Entertainment Con los Sensei Con los Sensei